¡Suscríbete al canal! Integrás todo un poquito, le agregamos un poco de sal, un chorro generoso de mostaza, prove en sal y vamos a procesar todo esto. A esto le vas a sumar una taza de arroz integral y vas a volver a vicar. Agregas el arroz restante y por último agregas 6 cucharadas de arena de avena o la que tengas. Ahora vamos a las hamburguesas. ¡Suscríbete al canal! Envolvemos con un film y llegamos a frizar. Ahora bien, acá las saqué del freezer y así como están congeladas, las podés cocinar sin ningún inconveniente. Horno o plancha, vuelta y vuelta. Pasaron 20 minutos y acá están, mirá lo que son. 10 minutos de cada lado y mirá, hermosas. Listas para unas buenas hamburguesas. Bueno, como pueden ver, os fui comiendo las hamburguesas en el transcurso de los días porque son exquisitas, pero les dejé tres para que vean cómo quedan en sándwich de hamburguesa. Y por acá el resultado final, mirá lo que son toda la pinta. Tenés que probarlas. Si te gustó este contenido, puedes darle like y suscribirte para más recetitas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!